Buenas, mi nombre es Orvin Noel Ayala, vengo del representativo de la selección hondureña de hockey. Acabamos de jugar un duro partido contra el Combinado de Panamá, una experiencia muy bonita para nuestro equipo. El equipo que ha venido a representar a Honduras en su mayoría es nuevo, un 70%. Muchos de los que estamos jugando hoy en este torneo centroamericano somos nuevos, empezamos a practicar el deporte hace seis meses. Y una experiencia bonita, yo creo que la experiencia es bastante productiva para seguir creciendo y de los más partidos que vienen, sacarlos de la mejor manera, hacer un buen papel. Que eso es lo que queremos para nuestro país, ya que en nuestro país este deporte se va implementando, va agarrando un poco más acogido, va creciendo. Y eso es lo que queremos, desarrollar más este deporte. Además que el resultado, ustedes han agarrado hasta el final, han buscado a tratar la diferencia, llegó un gol tuyo, no sé, como elazo. Al final no se pudo, pero ustedes dejaron todo en la campaña, ¿no? Claro, nosotros allá en nuestro país, nosotros manejamos como lema lo que es la garra catracha. La garra catracha y la punta nos representan donde nosotros vayamos. Nosotros siempre vamos a sacar esa garra para sacar adelante nuestro país. Bueno, les queda que lo haya dos partidos más por delante, a recuperar terreno y a ver si no van a meterse en la gran final de domingo. Claro, por supuesto, este es nuestro objetivo, seguir adelante. Y nuestra meta, claro, es llevarnos al primer lugar. Nosotros siempre nos vamos a esforzar, siempre estamos trabajando, nos hemos preparado para esto y no vamos a venir a ser la señorita, como dicen allá en nuestro país. Bueno, mandan un fuerte saludo a toda la oficina de hockey de Guatemala. Bueno, le mando toda la oficina de hockey allá en nuestro país, que yo creo que muchos de nuestra universidad, compañeros y nuestra familia, nos están siguiendo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en todo lo que ellos se pueden contactar con nosotros.